Llegó alguien nuevo al barrio. ¿Será él? No. ¿Será ella? No. Doña Gloria hace rato que vive por acá. Y este señor de barba, ah, ese se me hace conocido, pero no, no, no es él. Al barrio llegaron los nuevos contenedores que la alcaldía puso para que separemos las basuras. El de tapa negra es para el material orgánico y el de tapa blanca es para todo lo reciclado. Gracias a estos contenedores, la ciudad y tu barrio estará más limpio. Cuidémoslos. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate. Somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá. Gracias.